Hola, soy Cecilia, tengo 9 años y vivo en San Luis Potosí. Yo le propongo al Gobierno de México que ya no haya más violencia a los niños. Yo soy Jorge y tengo 11 años y soy orgullosamente de San Luis Potosí. Yo le propongo al Gobierno de México que ponga más seguridad en las calles, para que no haya más riesgo y para no perdernos. Me llamo Diana Paula, tengo 10 años y vivo en la ciudad de San Luis Potosí. Yo le propongo al Gobierno de México que ya no haya tanta contaminación, para que ya no haya tantos cambios climáticos. Hola, soy Raúl, tengo 10 años y soy de San Luis Potosí. Yo le propongo al Gobierno de México seguridad, para que no haya violencia, para que no haya asaltos y para que mi familia esté más segura. Me llamo Adel, tengo 8 años y soy de San Luis Potosí. Yo le pediría que haya más escuelas para más educación. A mí me hace feliz ir a la escuela de música. Lo que me hace feliz es que la gente conviva todos unidos y no pelear. A mí lo que me hace feliz es tener amigos, una familia y un hogar donde vivir. A mí me hace feliz mi familia, mis amigos y mi escuela. Soy feliz porque tengo familia y educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!